Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos al Campeonato de Europa de Natación de Budapest. Ya a esta hora, como es habitual, estos últimos días, desde el lunes, pues nos situamos en la piscina más profunda de este Duna Arena, la de saltos. Vamos a ver la final masculina desde el trampolín de un metro. Una final en la que tenemos a un español, al canario, Nico García Boisier. Como siempre, para revelarnos todos los detalles técnicos de esta gran final, con presencia española, pues contamos con la presencia de Agustín Sánchez. Agus, gran final y muy emocionante por la presencia de nuestro olímpico, Nico García. Sí, viene de quedar cuarto de la Copa del Mundo, hace varias semanas en Tokio, y con muchas ganas de verle. Esta mañana a la preliminar le costó un poquito entrar, pero seguro que la final va mucho mejor, es muy competitivo, y con ganas de ver también la final, hay medallistas olímpicos, bueno, va a ser muy fuerte. Desde esta Jacques Lowe, esta Patrick Hausdín, un coleccionista de medallas a sus 32 años todavía, ya saben que el lunes ganó el bronce con el equipo alemán, una presencia increíble de talentos en el trampolín de un metro. Un Nico García Boisier que ha ido a Agustín de menos a más esta mañana, contamos por la mañana con Ana, también en directo en Teledeporte al mediodía. Bueno, pues que ha tomado nota, Nico, de los fallos, de esos ligeros errores, le ha costado mucho ajustar la entrada, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú? Sí, a los dos, a Alberto también, les ha costado entrar en competición, los dos primeros saltos estaban muy bien arriba, muy fuertes, se les ha ido un poquito la entrada, después han ido entrando más en competición, han ido controlando los, Alberto al final falló el inverso, que es un salto bueno para él, pero se descentró un poquito con los primeros saltos, una pena... Una lástima lo da Alberto, porque un metro se le da muy bien. Sí, 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 es fortísimo en esta prueba, tiene saltos con mucha dificultad también, una pena. Venía también de preparar los tres metros para la Copa del Mundo, le ha pillado un poquito a contrapié esta competición, todavía tiene la oportunidad de los tres metros para sacarse la espinita, pero bueno, por lo menos tenemos a Nico, y vamos a ver, Nico es muy competitivo, lo vimos ahora en la Copa del Mundo, de hace un par de semanas, fue de menos a más en la semana competitiva, su mejor resultado fue en la final, en ese cuarto, en número de puntos también, o sea que yo estoy confiado de que lo va a hacer bien. ¿Has podido hablar con el técnico español, con Donald Miranda? Sí, he hablado a este mediodía, y bueno, comentamos el poquito la competición, cómo ha ido, comentamos estos primeros fallos de las primeras rondas que tuvieron, lo que comentábamos antes, que mejor fallar pasado que no corto, o sea, mejor que se vea, que haya actitud, que hay fuerza, que hay interés, una pena que no pudiera encontrar esos saltos, y a Alberto le costó un poquito más luego entrar a la competición, pero bueno, están contentos, por fin tenemos a un español en la final, y la verdad es que bien, me dijo que Nico estaba bien, estaba confiado, descansado también, o sea que todo pinta bien, vamos a ver si hay suerte. Pues mira, ahí lo tenemos, aquí en la parte inferior de la pantalla, Nico García Bussier, que va a ser el primero en saltar, puesto que se hace con el orden inverso, de cómo ha ido esa final, sale digamos del peor, del décimo segundo al primero, así que Jack Love va a verlos todos venir, a ver qué hacen, aunque comentaba Ana que no soléis fijaros en lo que hacen los rivales, es centrarse en tu salto y a ver qué sale, ¿no? Sí, correcto, a veces en la pantalla cuando ves el salto que vas, te pone la distancia que tienes hasta el primero, pero vamos, no, generalmente a este nivel ya te concentras en tu salto. Pues empieza esta gran final masculina desde el trampolín de un metro, con la presencia de Nico García Bussier, el saltador canario del club Metropole, con un mortal y medio hacia atrás, en posición carpada. Sí, el salto más fácil que tiene la serie. Un poquito rodado, como esta mañana, quizá un pelín, él lo sabe ahí un poquito, muy bien arriba, un pelín los brazos en la apertura separados del cuerpo, un punto de palanca, intenta salvarlo ahí doblando las piernas. Bueno, no ha sido un buen primer salto, pero bueno, hay capacidad de reacción, desde luego, son seis saltos, ya saben que las competiciones masculinas individuales son seis rondas, el tiempo para reaccionar. Aquí un saltador, el sueco Vinko Parátschid, nos gusta mucho a ti y a Ana. Sí, es un saltador que saltaba a plataforma en los 10 metros, es muy elegante, los pies que tiene, por ejemplo, estirados, y los tirabuzones, los tira espectacular. Cuando llegue el grupo de tirabuzones lo veréis. Hacer un doble mortal y medio hacia adentro, en posición encogida. Se le pasó también, parece que no están entrando finos en la final. Buena rotación arriba, sí, seguramente, seguramente. Primera final individual también, para los chicos. Bueno, hay que coger el pulso también. Vamos a ver cómo puntúan. Un poquito mejor que a Nico, 51 con 15, el español acaba con 35 con 65. Y este es el polaco, Andrei Resutek. Pues mira, va a hacer el salto en vuelo, que ha sorprendido ya a Ana, muy bonito. Un mortal y medio en vuelo hacia adentro, en posición carpada. Muy bonito, sí. Algo distinto. ¿Por qué no se hace más este salto, Agus? Bueno, por costumbre, yo creo. No hay una tradición. En general, aunque todo es empezar. También tirabuzones hacia adentro, por ejemplo, es un salto que no se hace mucho. Lo vi hace poco en el Campo de Europa Junior, hace un par de años, el ruizo lo hacía, pero no suelen ser salto que se hacen, hasta que se empiecen a hacer, también te digo. A mí me gusta mucho. Sí, fue muy visto, sí. Esa tarde de español, Jamie Hill, que lo hacía atrás, al vuelo. Muy bonito también, pero pocos más he visto. El suizo, Guillaume Ditois. Hacer un doble mortal y medio hacia adentro, posición encogida. Es con uno de dificultad. Bien abajo. Salí un poquito atrás, separado de la tabla, pero lo ha arreglado bien abajo. Su entrenador, que es Pasa, que fue saltador aquí en España durante muchos años. Salte con el 5 hace muchísimos años, o sea, le conozco bien. Buen tipo también. 60-45 en este primer salto para el suizo. En el momento manda el polaco, 60-90 su puntuación. Vamos con el elmán, Timo Bartel. Durante la preliminar se ha mantenido en todo momento con muchísima regularidad, y su primer salto es un doble mortal hacia atrás. Doble mortal y medio. Qué fuerza ha tenido, ¿eh? Sí, sí, estaba bien arriba. Le faltó un poquito colocar los hombros y las manos para coger la línea de la entrada. Salpicó mucho. Bien, arriba. Se ha sido complicado este, ¿eh? Salir de parado. Aquí tiene mucha potencia. Colocándose la mascarilla, los protocolos son aquí, desde luego, muy tajantes. Sí, sí, sí. No hay otra manera para realizar competiciones ahora. Vamos con Ilya Molchanov. Voy a realizar también dos mortales y medio, pero hacia adentro. Oh, muy bueno. Estaba más apoyado en el trampolín en diferencia con el saltador suizo. Llegó mejor la rotación. Sí, sí, sí. Con el saltador dentro del carpe y todo. Aquí Molchanov también como en la preliminar, obviamente, ya lo tiene preparado el salto. Tiene ese salto de 3,6. Va a ser el cuarto que haga con tres tirabuzones y medio. Es un salto inverso. Sí. No lo ha bordado en la preliminar. Es un salto muy complicado. Hay poco espacio para todas las cosas que quiere hacer. Vamos a ver si ha pulido esos aspectos de ese salto complicado, Molchanov. Este es el ucraniano Oleg Kolodi, un coleccionista también de medallas en los europeos. Va a empezar con un doble mortal y medio hacia adentro. El mismo que ha hecho Molchanov. Buen salto arriba. Se ha cargado antes de entrar al agua. Esta entrada que estábamos hablando de limpiar la entrada abajo, la hizo antes de entrar el agua todo el cuerpo. Se precipitó un pelín y eso le va a perjudicar. No ha sido tan limpio como el de Molchanov, ¿verdad? No, hay que esperar a entrar todo el cuerpo debajo del agua. Se precipitó un pelín y después se anda cuenta. Pues Kolodi, que se queda sin llegar a los 60 y además por bastante, 55-80. Y vamos a ver a Lorenzo Marsaglia, el italiano. Ha estado muy, muy bien. Ay, Alexis Jandar, perdón. Me ha despistado la barbita. Alexis Jandar. Yo iba a decir que había estado muy regular en la preliminar. Él también, en francés. Ha estado muy bien. Espectacular. Muy buen ritmo encima del trampolín. Altísimo. La apertura. Uf, un saltazo. Para mí la sorpresa de la Copa del Mundo. Tercero, ese nervo de mal. Bronce. Me tocó para mí. Yo por menos no les pegaba. Y muy bien, muy bien. Este salto, un saltazo, la verdad. Ahora sí. Ahora vivimos al italiano a Marsaglia. Y va a realizar pues ese... Bueno, el mismo salto que Jandar. A ver si imprime tanta potencia como el saltador galo. A mí me gusta mucho este saltador. Los dos italianos. Que bueno, el pecho también que viene luego. En la salida se echó demasiado encima del trampolín. Cuando notas que estás muy dentro del trampolín tienes que separarte de alguna manera. Y eso lo vas a pagar en altura. No vas a tener la misma rotación que tendrías si estás bien apoyado. Lo ha notado y se le ha quedado el salto muy justito abajo. Tiene que arreglarlo. Se nota con las puntuaciones. Sí. Bastante... Hay bajitas con seis, seis y medio. Pero un total de 60,45 para Marsaglia. Y viene el calabres Giovanni Tocci. Fue plata en el europeo de Glasgow en 2018. Y también plata en el europeo de Londres en 2016. Lleva una buena racha Tocci. Sí, un salto fácil para él también. Dos mortales y medio solo. Pero muy bien arriba. Muy sobrado. Tiene poca dificultad. Necesita una muy buena ejecución. Y este es el caso. Muy buen salto este primero para Tocci. Fíjate, ya oímos esos ochos, ochos y medio incluso. Para un total de 61,10. Se coloca tercero provisionalmente por detrás del ruso Ilya Molchanov y de Alexis Yandar. Que manda con 71,30. Vamos a ver qué hace Peter Hausdyn. Otro grande, desde luego. Va a realizar ese doble mortal y medio hacia adentro. Posición encogida, 3,1. De coeficiente de dificultad. Muy bien también. Un clima justito para mí la entrada en comparación con el salto del francés. Pero muy arriba. Con mucho ritmo el salto. Se permite abrir ahí en carpa. 32 años y sigue como el primer día, Agus. Sí, ese sí. Bueno, mejor. Porque tiene mucha más experiencia y sabe cómo manejar su cuerpo y sus sensaciones, sobre todo. Supongo que algo le deberá. Pero bueno, si no, no sería humano. Sí, pero parece que lo lleva bien. Bueno, pues aquí tenemos al último en saltar, terminando ya la rotación. Fue el mejor en la preliminar esta mañana. Es el británico Jack Law, ganador absolutamente de todo, de europeos, de mundiales, de juegos. Era como un wealth también. y va a realizar dos mortales y medio hacia atrás. Sí. Parece fácil cuando lo hace él. Sobrado una soltura. Se cierra muy bien, gira muy rápido. Termina las dos rotaciones. Todavía sigue subiendo. Se le ve muy confiado. Un cuerpo trabajadísimo también. Sí. Mucho trabajo en el gimnasio, desde luego. Fortísimo, sí. El equipo británico en general. Es un equipo muy trabajado físicamente. Sin embargo, su salto no ha sido el mejor. 67,50. Se coloca por detrás de Yandari de Hausdín. Y bueno, eso significa que va a haber final, que no está todo escrito. Y vamos a ver. Sí, en el segundo salto, en la segunda ronda, Nico García Boissier puede mejorar esa entrada, sobre todo, que se le sigue atascando en este trampolín de un metro. El canario va a realizar un triple mortal y medio hacia adelante, posición encogida. Bien, muy buen salto. Muy bien. Muy bien, Nico, sí. Ha vuelto, ha vuelto a la competición. Un Nico que tiene dos saltos con tirabuzones. Nos comentaba Ana esta mañana que es una de sus grandes especialidades, ¿no? Sí, 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 desde luego. Hace dos tirabuzones en el inverso. Y del final ante un tirabuzón. Los mismos que en tres metros, pero con un tirabuzón más. Pues mira qué buena puntuación. 63, con siete y medio, con la mayoría de siete. Y muy bien ahora, Nico. Es el Nico que queremos ver. El que seguramente todo el mundo ha podido ver en la Copa del Mundo de Tokio, donde llegó a quedar cuarto. Ahí estaba lo mejorcito del mundo, ¿eh? Faltaban los chinos solo. Sí, faltaban, sí, alguno por ahí. Jack, por ejemplo, tampoco estaba. Alguno que tenía plaza de la Olímpica, pero sí, sí, desde luego. Toda una Copa del Mundo. Uf. Llegó un poco justo en el aire. Llegó al final, pero no había tiempo a estirarse del todo. Echó el mismo salto que Nico. Sí. Pero peor pagado. Pero él estaba más, un poco más liado, ¿no? Más, menos ordenado. Sí, le costó llegar. Subió menos que Nico. Perdió tiempo, sí. Nos ha quedado bastante por atrás, con 58, con 50. Vamos con Andrei Resutec. El Colaco, doble mortal y medio hacia adentro. Posición encogida. 3,1. El coeficiente de dificultad. Bien, buen salto. Un poquito apoya en exceso en el trampolín, pero luego saca muy bien arriba. Y limpia muy bien la entrada. Un resutec que también estuvo en la final de hace cuatro años. ¿Y dónde quedó? Octavo. Un buen salto. Siete, seis, siete y medio. Ese seis y medio en solitario que se anula, por ser una de las dos notas más bajas. Así que ahora mismo el polaco se coloca primero, 127, con 55. Guillaume Dituá. El suizo, doble mortal y medio hacia adelante. Sí, uno de los saltos más fáciles que veremos. Bueno, correcto. No más. No me ha dicho mucho más, no. La salida está un poquito atrás. Entrada correcta, no fue limpísima. Y bueno, sin más. Como digo, ya mis saltadores con el agua han salido comercial. Comercial has dicho. Comercial, sí, sí, le suelo decir. Mainstream. Digo, bueno, eso lo hace mucha gente. Quiero algo más. Bueno, a ver si te lo da Timo Bartel en este segundo salto. En esta segunda ronda con un mortal y medio inverso, con dos tirabuzones y medio. Bueno. Sí, me ha gustado. Le ha faltado un pelín de rotación para mi gusto abajo, para arreglar un poquito más. Saldicó un poquito hacia afuera, pero bien. Buen salto este segundo para el alemán. Un salto que hace Nico también lo hace muy bien. Un total de 63 puntos en este segundo salto, para un total de 123. Nico con el segundo salto todavía no ha llegado a los 100. Está muy cerquita, ¿eh? 98 con 65. Sí, tiene que recuperar el primer salto, aparte, que no le ha salido muy bien. Es un salto que tiene poco coeficiente. Le va a cuesta recuperarlo, pero bueno. Como ha hecho el siguiente, va por buen camino. Chanoff, doble mortal y medio hacia adelante, con un tirabuzón. Bien, la entrada un poquito partida para mi gusto. La distancia también se podría mejorar. Buen salto en cualquier caso. Ahí la entrada un limpia, partida un poquito de espalda. 67 con 20. Una puntuación para Molchanov. Nos quedamos ahora con el ucraniano Ole Kolody. Un triple mortal y medio hacia adelante. Posición carpada. Eso es lo que lo dificulta, ¿no? Supongo, Agus. Sí, 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 sí. No es fácil hacer todo eso antes de llegar al agua. No está mal el salto, pero le falta un poquito de rotación. O le faltó rotación o le faltó espacio, una de las dos. Mira su salto de coeficiente de circunstancia más alto, 3 con 3. Y acabará con uno, pues el más sencillo, 2 con 6. Sí, a veces... No espera haber hecho el trabajo difícil antes. Sí, sí, acabar con un salto con el que tenéis confianza es importante. Para no llevarte los nervios hasta el final. Es una lucha que tenemos siempre los entrenadores. Si subes mucha dificultad, va a bajar la calidad del salto. Perderás puntos en ejecución. Hay que controlar el equilibrio entre mucha dificultad, pero una buena ejecución. Si te pasa dificultad en la mala ejecución. No sirve de nada, ¿no? No sirve de nada. No sirve de nada. Nueves. Sí, sí, 73 con 50. La nota indiscutiblemente más alta hasta el momento. Vamos con Marsalia. Va a hacer un mortal y medio inverso con dos tirabuzones y medio. Todo en un metro. Buen salto. Qué pena al final, un poquitito los pies. Pero muy elegante arriba, a mí me gusta. Esos saltados me gustan mucho. Una línea muy bonita. Coloca muy rápido la cadera para entrar al agua. Qué pena ahí los pies al final. Los talones golpearon un poquito. Buen salto en cualquier caso. Esos siete de ahí, ese golpecito. Habría sido seguramente más siete y medio, ocho alguno. Seguimos con Italia. Giovanni Tocci. Acabó la primera ronda en quinta posición. Manteniéndose en lo alto. Tocci que va a hacer un doble mortal y medio hacia adelante con un tirabuzón. Posición carpada. Bien también. Se le rodó un poquito. Pero, pero. Se le fue un poquito. Sí, siempre tengo peros. Sí. Siempre tengo peros. Bueno, se nota que eres entrenador, ¿eh? Estaba bien, me gusta arriba. Pero para que ahí se le pasa un pelín. Bueno, se busca la perfección que no existe, pero no más. Acercarse lo más posible. Sin embargo, uno lo ha apuntado muy bien. Sí, de lo largo, de lo largo, muy exacto. Arriba está muy bonito. Sí, sí. Más de 70.72. Pues nos queda por ver a Patrick Hausdyn. Ahí lo tenemos ya preparado en el trampolín. Y a Jack Low para completar esta segunda ronda. A ver, nos queda todo demasiado deprisa. No se pierda en detalle. Muy buen salto. Lo hace de una manera distinta. Estamos viendo este salto realizar primero los mortales y después el tirabuzón. Él, sin embargo, realiza primero el tirabuzón y después el mortal. A mí me parece mal que quiten así. Como veis, tiene dificultad para coger las piernas y conseguir la carpa. La potencia que tiene, si ves la repetición, como el trampolín lo hunde dentro del agua. Sí. ¿Eso no le quita luego potencia al trampolín para devolverte arriba o no? Si entra muy poquitito, no. Si entrara mucho, sí, desde luego, porque pondría resistencia. A ese nivel, no. Bueno, estamos llegando a un punto ya en el que puede ser que más de eso ya sí que sea una dificultad añadida. Segunda ronda para Jack Low, doble mortal y medio, inverso, en posición encogida. Se le pasó bien arriba, rápido, pero no está fino en la entrada. Se le pasó un pelín. Actúa espectacular, cómo gira. Quizá sea un saltador que haga triple inverso en un metro, en algún momento. Sí, sí, medio, sí. No, 58 con 50. No estamos acostumbrados a ver esta puntuación para Jack Low. Bueno, bueno. Sexto. Sí, sí. Yo creo que le dará más emoción, ¿eh? Sí, desde luego. Yo creo que debería entrar en el podio, pero bueno, todo puede pasar, oye. Veremos cómo reacciona él, si lo carga más. No sé si se va hacia abajo o surge de alguna manera. Esperemos que surja también Nico en su tercer salto. Sí, es un buen salto para él. Un doble mortal y medio hacia adelante con tirabuzón. Con mucha dificultad, además. Sí, 3 con 2. La máxima que tiene Nico en sus saltos, en su serie. Bien, muy buen salto, sí. Limpia muy bien las entradas. Me gusta, me gusta. Se quedó un poquito dentro de la tabla. Ahí. Lo ha sabido sacar arriba. Qué alto salta, que vemos la cámara esta. Sí, y luego como limpia. Sí, sí. Muy bien, Nico. Bien, bien, bien. Bien, bien puntuado. Sí, sí, bien puntuado. Tiene este puntito ahí con las rodillas, que a veces a un juez no le gusta mucho. Lo penaliza un poquito más. Pero bien puntuado. Sí, 6 y medio son muchos puntos, sí. Sí, 6 y es su mejor salto de momento. Está entrando, está entrando, me gusta. Pues vamos, es tan solo la tercera ronda. Quedarán tres más. Tercer salto también para el sueco Vinko Paratsik. Mortal y medio hacia adelante con tres tirabuzones. Muy bien, es que me gusta mucho cómo gira él los tirabuzones. No es un saltador muy potente, que suba mucho. Hemos visto a otros saltadores hundir el trampolín en el agua. En su caso, pero elegante arriba, rápido abajo, no tiene mucho tiempo. Ha limpio muy bien la entrada. Explotando sus cualidades. Bueno, un salto de 58,90 y rozando los 60. Ha quedado un poquito ahí a Paratsik, pero bien para el sueco. Resutec. Va a ejecutar un triple mortal y medio hacia adelante, posición encogida. Uy. Lo ha salvado. Está muy fuera el trampolín. Creo que tenía parte del pie fuera. Se funde adelante. Lo ha salvado. Está con el peso adelante ahí. Esa pierna ahí un poco ha tenido que devolver a su posición. Ha tenido dificultades para sellar ese salto Resutec. Esas notas de 6,5. Un total de 55,50. Ha estado del todo satisfecho el polaco. Guillaume-Dituá. Sí. Tres mortales y medio hacia adelante, posición carpada. 3,3. Un salto más complicado. Muy bien. En este caso le salió de la apuesta. Muy bien. Muy alto. Muy rápido. Va a recuperar. Este salto. Estaba de lado incluso. Estaba de lado incluso. Después de la repetición. Mira, llega a los 70,95 puntos. Magnífico el salto de Dituá, que va a subir bastantes enteros. Se sitúa segundo ahora mismo. Recuperando muchos puntos respecto a otros rivales. Como Bartel, un salto inverso con dos mortales y medio. Le faltó, le faltó colocar los brazos. Se confió, yo creo. Pensaba que iba mejor. Se encontró el agua. Rápido. Yo creo que fue por confianza. Se sintió muy bien arriba. No. 48 puntos. Demasiados cincos ahí. Ha sido unánime la decisión de los jueces, en ese caso, para el alemán. Sí, hay veces que si fallas un salto, la salida está mal o se te va en el aire, bueno, ya sabes que va así. En un salto que crees que va muy bien y de repente por un error tuyo de confianza lo fallas, infada mucho. Estamos viendo muchos fallos, pero de pasiones adelante. Lo mismo que le pasó a Valeria, por ejemplo, en la final de un metro. De pasiones adelante. Alberto, esta mañana también. No están parando muy bien las rojones adelante. Si no ven bien el agua o la orientación en la piscina, no la tienen muy clara. Uf, madre mía. Cuatro y medio, salto fallido, como decías, Agus, 40,50 para Molchanov. Que no olvidemos que en el próximo salto tiene esa complicación de 3,6. Y vamos a ver qué pasa, porque esto es una final. Este salto ha sido más o menos fallido. Y vamos a ver qué pasa con el ruso. Puede ir a compresión, sí. Polodi, un doble salto mortal hacia atrás. Posición encogida. Me falta limpiarlo abajo. Me falta colocar los brazos ahí. Salticó mucho, no tenía línea. Se chocó con el agua colocando. Una lástima para Polodi. Como decimos, es un gran especialista. Y adorna su currículum con muchísimas medallas. Alecce Yandar, uno de los hombres más poderosos ahí en golpear el trampolín. Para iniciar la salida. En esta cuarta ronda, tercera. Tiene un doble mortal y medio hacia adelante con un tirabuzón. Estaba fuera, estaba fuera el trampolín. Lo ha hecho bien el círculo, se ha dado cuenta él. Lo ha salvado como ha podido. Tenía fuera los pies un poquito, el peso. En la repetición no ha podido hacer todo el círculo de brazos. Lo veía venir ya. Estaba en la punta y encima. El trampolín se ha hundido un poquito en el agua. Le ha faltado ese impulso para Yandar. Lástima. Porque aquí pierde también muchos enteros. Igual que le ha pasado a Polodi, que le ha pasado a Mulchanov. Estamos en el ecuador de la prueba. Bueno, pues es una buena noticia para los italianos. Vamos a ver si consiguen esa regularidad que han tenido esta mañana en la preliminar. Este es Marsalia, con un doble mortal y medio inverso. Un salto encogido de 3-0 de dificultad. Sí. Viendo cómo va esta ronda, bien. Bien. El salto no demasiado bien ejecutado y eso puede ser bueno para tomar más ventaja para Marsalia. Se coloca segundo, eso sí. En 61-50. Pero muy cerquita ya. Pero ya tan solo. Sí, sí. 18 puntos la ha recortado. De francés, sí. Veamos con Tochi, con Giovanni, con un doble mortal y medio hacia atrás. Posición encogida. Oh, muy buen salto. A mí es que este salto encogido me resulta muy difícil. Me resulta muy difícil cuando lo hacía y entrenarlo también no es un salto fácil. Muy solvente, muy bien arriba, con tiempo de colocar la línea, con los brazos, con los hombros. Muy bien. Los otros se suelen fallar, ¿eh? Este salto atrás. Ya hemos visto a Nico, por ejemplo. Contraciones atrás inversas. No hay más problemas, ¿eh? Bueno, 7-7,5 para Tochi, 66 puntos para él. Un total de 199,10. Ahora mismo se coloca primero, a la espera de que hagan sus ejecuciones, Patrick Hausdyn y Jack Locke. Y por el momento, no está realizando su final soñada. Ha estado mucho mejor en la preliminar. El primer até garbado. Uf, un saltazo. Complicado este salto. Parecía que no tenía tiempo, que no le entraba y le entró. Cerca del trampolín estaba incluso, ¿eh? Con los pies. Tres mortales y media. A mí es que no me da tiempo ni de contarlos. Casi, sí. Sí. Y luego otro salto, el último salto que hace, que es el del inverso carpado. Es un salto muy complicado también. Unos pocos saltadores que lo hacen. Tío, ¿no? Madre mía, ochos, ochos y medio, 79,20. Es el mejor salto que hemos visto hasta el momento, pero además con muchísima diferencia. Y vamos con Jack Locke, el británico. Vamos a ver, tiene un mortal y medio inverso con dos tirabuzones y medio. Bien, 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 bien. ¿Ahora mejor? Sí, ha tenido que sujetar la entrada. Y va sobrado y ha tenido que sujetarla. Bien, sujeta. Pero muy bien arriba, muy potente, muy potente. Parece que le da tiempo a meter un giro o una vuelta más en casa. Bueno, pues se acaba esta tercera rotación. Y llegamos al ecuador de esta final masculina desde el trampolín de un metro. Y vemos ya al fondo a Nico ya preparado. Entonces tienen que salir. Pues, ¿cómo van las cosas? Patrick Housing con ese magnífico último salto. Se ha colocado primero, seguido de Giovanni Torchi. Y ahora Jack Locke ya ha subido un poquito, ¿eh? Se ha colocado tercero. Y Nico en su cuarto salto. Un doble mortal y medio inverso. Ah, hacia adentro, perdón. Hacia adentro, en posición encogida. Muy buen salto, muy bien, Nico. Llevados dos últimos saltos, muy buenos, Agus. Sí, 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 sí. Muy bien. Limpiado muy bien abajo. Me encantan las entradas que tiene. Elegante. Hasta el detalle. Muy bien, Nico. Recuperando, sí, 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 sí. Bueno, pues le está pasando lo mismo que en la preliminar. Va de menos a más. Y eso, bueno, en una final siempre es lo esperado, es lo mejor. Bienvenido sea, sí. Exacto. Muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos con Parakchik. Un salto de 3,0 de coeficiente de dificultad. Dos mortales y medio hacia atrás. Bien. Bien, un ruido justito. Uno termina de colocar los brazos para que la entrada sea limpia. No es un salto fácil este. Ha salvado el salto, pero no va a sumar con él. De hecho, puede que esta vez se quede por detrás de Nico. Pues sí, 55 con 50. Por tanto, sigue ahí en liza Nico García Boisier. Y resulte comprobando que el salto es el que va a realizar. Ahora viene la ronda de atrás. Ojo que... Es un grupo complicado, muchas veces. Salto atrás con doble, mortal y medio. Un buen salto, desde luego, sí. Vemos que eso lo ha pensado mucho, Agus. Ha estado ahí votando. ¿Hay un tiempo para hacer el salto? Un minuto. Un minuto. Sí. Bueno, es un mundo, claro. Sí. Sí, el juez árbitro, en caso de que pase ese minuto, Guita llama la atención. Y... Una penalización. Pocas veces lo he visto eso. Creo que una o dos veces. Generalmente, el saltador no ha existido en ese punto. En categorías inferiores, con niños pequeños, sí que puede ser que tengan miedo o que no lo quieran hacer. Pero a estos... A estas... A este nivel... No suele pasar. No. Bueno, pues va a realizar el mismo salto que el polaco Guillón Dituá. Ese salto hacia atrás. Es un grupo que no es fácil, no es fácil. Es salir del vivo. Se le pasó la rotación. Fue a buscar el agua pensando yo creo que no llegaba y sin embargo ya había pasado la vertical. Se le restará. Sí, incluso algún cuatro, cuatro y medio, con un total de 45 puntos. Ahí baja un poquito la velocidad de crucero que llevaba Guillón Dituá, el suizo. Tío Bartel, un salto hacia adelante. Es mortales y medio. Se quedó dentro. Uf, rodado. Sí, sí, sí. Ya con la salida, pisas dentro del trampolín, no se dobla mucho, no estás confiado. 43,50 para el alemán. Ahora ya vamos a ver a Molchanov. Ahí lo tenemos, con ese salto espectacular. 3,6 y lo tienen de dificultad. Ese mortal y medio inverso con tres tirabuzones y medio. En la preliminar no es que le haya salido muy bien. Vamos a ver aquí en la gran final. Justito, es que es un salto muy complicado. Un salto muy complicado. Bien, bien, no, para que le falta, le falta tiempo, le falta tiempo para algo. Llegar a la verticalidad, el agua colocando la cadera. Se tiene que hacer muy largo ese salto. Sí, pero si lo pone es porque confía en él. Se supone que en los entrenamientos le sale mejor. Sí, bueno, mejor no sé. Pero no lo hemos visto, es verdad. A lo mejor mejor en contadas ocasiones. Bueno, es un riesgo, es un riesgo. Echas cuentas y dices, bueno, si el salto más fácil con dos kilómetros y medio y medio inverso, no voy a sacar más de un siete y medio y con estos seis es, a lo mejor sí que gano. A pesar de esos errores, mira, ha llegado a los 70, 70 con 20 para el ruso. Polodi, que tampoco lo está pasando demasiado bien en esta final. El mismo fallo del salto que decía antes. Se queda dentro del trampolín, salto ya, el trampolín no se doble igual. Vas inverso, con lo cual quieres ganar un poquito de distancia del trampolín. Viendo que tu cabeza pasa por ahí. Y son muchas variables, ya tened en cuenta, faltar rotación. Realmente cuando el presalto, cuando la salida no llegas a la punta, ya estás apagando incendios. Ya estás solucionando problemas. Estoy dentro, me tengo que sacar. Tengo que buscar la dirección. Vamos a ver si Jandar, vamos a ver si se recupera esas buenas sensaciones que ha tenido en la preliminar, también en el inicio de esta final. Porque su último salto fue algo fallido. Un salto hacia atrás con mortal y medio. Más posición carpada. Baja dificultad, el pizónico, con el pizónico. Pero muy bien hecho. Elegante, arriba, fácil. Muy buena técnica. Mirando los pies a la apertura. Mirando el trampolín, viendo dónde está. Esta toma del realizador es muy bonita. Y desde el fondo de la piscina, viendo cómo salta, ¿no? Se visualiza un poquito ahí los movimientos del saltador. Una leche de Jandar, que ahora mismo se ha colocado en cuarta posición. Cuando ya quedan por salir, pues quizá los grandes favoritos, los dos italianos. Hausdin y Locke, que ha recuperado posiciones tras su último salto. Marsal ya se va a atrever con ese mortal, doble mortal y medio, hacia atrás. Cortito, sí. Lleva un poquito corto, ¿verdad? Sí. Un corto de rotación. Podría abrir un poquito más tarde y solucionar el problema. Se va a quedar un poco atrás, ¿no? Está muy fino de todas maneras, ¿no? Cuatro y medio, cinco y medio. Cuarenta y tres con cincuenta para Lorenzo. Quinto, ¿no? Se está perdiendo, se está desinflando. Bueno, a ver si el equipo italiano mantiene ahí a un hombre en las primeras posiciones, como es Giovanni Tocci, con un salto inverso, también con doble mortal y medio. Bien, muy buen salto, muy buen salto. Lo he tenido que sujetar, que 20 centímetros más y se le iba. Sí. No es más que la piscina ya llegaba. Sí. Muy bien, altísimo. Tengo potencia este saltador, tocando el agua incluso. Tengo quedando la cadera en la entrada. Muy buen salto para Giovanni Tocci. Lo tenemos, vamos a ver su puntuación. Bueno, cincuenta y siete. Siete, también seis. Hay uno que no suele fallar, ¿eh? Patrick Hausdinn. Decisión alemana. Ahora este salto hacia atrás. Con doble mortal y medio. Oh, muy buen salto. Qué bien. Sí, todo. Desde que empieza, arriba la posición, cómo se sujeta el salto abajo. Parecía que se le iba. Patrick Hausdinn, que defiende ese oro conseguido en el Campeonato Europeo de Saltos de Kiev, 2019. Algún que otro ocho. Un total de 66 puntos. Intratable. Mucho va a tener que empeñarse Jacques Lowe para coger al alemán, ¿eh? Está sin fallo, sin mácula apenas. Hacer un doble mortal y medio hacia adentro. Jacques Lowe con un coeficiente de dificultad de 3,1. Bien, pero yo creo que ha dudado en la entrada. Estaba muy bien arriba, muy rápido, abierto pronto y no sabía muy bien dónde estaba el agua. Me ha parecido. Se estiró convencido. Me colocó la cadera convencido ahí. Un poquito hacia adelante ahí. Solucionado en cualquier caso, pero como si tuviera dudas. Nada de esa sensación. Bueno, 65-10. Se coloca, obviamente, por detrás de Hausdinn. Está fallando muy poquito. Lo está abordando el alemán. Y bueno, cada vez se acerca más. Esta ha sido la cuarta ronda. Quedarán dos más. Fíjate la ventaja que le saca ya Hausdinn a Lowe. Por ejemplo. Sí. Casi 30 puntos. Y cuidadolo porque Tochi está muy cerquita, ¿eh? Sí. Y Nico recuperando. Apenas dos puntos. Nuestro Nico muy bien. Último en la anterior ronda. Y séptimo ahora. Vamos a ver el inverso, ¿qué tal? El último salto. Estoy más confiado con él. Este salto... Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Muy buen salto. Muy bien, muy bien. Muy alto, ¿verdad? Sí. Con solvencia. Sabía lo que hacía, sabía dónde estaba. Mirando la apertura. La entrada quizá no ha sido la más limpia que tiene él. Pero buen salto. Estaba de lado ahí. Muy buen salto para Nico García Boisier. De menos a más. Canario, muy bien. ¿Cómo se sufre, eh, cuando hay un español ahí? Sí. ¿Se sufre mucho? Sí. Siete, siete. Esa es media guía. Pero bueno, muy bien. Sesenta y uno por encima. Muy bien, muy bien. Progresa adecuadamente, ¿eh, Agus? Sí, desde luego, desde luego. Sí, sí, sí. Por encima de sesenta, todos los saltos menos el primero. Se fue hecho después de ese fallo. No es fácil, ¿eh? Empezar la competición con un fallo y ven de arriba en vez de abajo. Bueno, vamos a ver lo que hace Paráxid. También ha tenido algunos problemas en algunos saltos. Ese es un doble mortal y medio inverso. Uf. Uy, 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 uy. Ya la ha salido, ya la ha salido. Ya lo sabía, estúpida, pasar eso, ¿eh? Sí, es que estaba de lado y fuera. Él también lo ha sabido. No ha podido... Hacer el círculo. Mira, ahí estaba de lado. Sí, sí. Uf. Ya la cara iba preocupada. Sí. Lo he intentado, pero son saltos muy complicados. O estás bien colocada en el cabolín o... O no hay manera de sacarlos. Qué pena, 31,50 para el sueco. Ha ido acentuando esos fallos y aquí han quedado más patentes en este último salto, el de la quinta y penúltima ronda. Turno para Resutec. Hacer el mismo salto que vinco. Muy bien. Muy bien, sí. El saltador no falla, ¿eh? Va tranquila haciendo su competición. Sí. Es que sí, en el europeo de Glasgow 2018 fue octavo. Está muy bien para su currículum. Aquí siguen en la final. Es el trampolín de un metro. Acercándose a los 60 puntos, 58,50 para André y Resutec. Un poquito menos que Nico, pero todavía es suficiente. Le va recortando Nico poco a poco cada ronda. Sí, sí. Guillaume Ditois. También con el mismo salto inverso. Me ha parecido por el aire. Creo que él lo sabía porque ha abierto arriba, sin ninguna furitura. Ha abierto y ha tirado, buscando agua, pero muy bien. Hay que solucionar. La mayoría de los saltos no salen nunca como los esperas. Tienes que ir solucionando. Hay que tener esa capacidad de reacción ahí en el aire, dando giros. No sé cómo podéis. Sí, 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 desde luego. Por las sensaciones. A ver, si estás un poquito adelante, un poquito atrás, tienes que solucionarlo. Más rápido, más lento. Sí. Hay que estar atento ahí. Muy rápido. Estimo a Bartel con ese coeficiente de 3,2. Su salto más complicado lo ha reservado para este penúltimo intento. Un doble mortal hacia adelante con un tirabuzón. Bien, 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 buen salto. Además en posición carpada. La salida se ha quedado un poquito atrás. En este caso lo corrigió poniendo un pie un poquito más detrás que el otro. Bien, bien, bien. Como te decía antes, hay que ir solucionando. Bueno, claro es que te toque la mejor salida, que cojas la mejor parábola. Está complicado en competición, solo una oportunidad, con los nervios. Generalmente no va a salir todo bien. Buena puntuación en todo caso para Timo Bartel. Buen salto, 67,20. Y Molchanov. Un salto hacia atrás. Un doble mortal y medio. Un salto hacia atrás. Muy bien. A mi gusto le faltó colocar un poquito las manos para coger esta línea de entrada suave que se ve. Se aplica un poquito, parece que chocan las manos, pero muy bien, muy bien. En este salto, bueno, esto es muy complicado. Y aquí para arriba todo. Los saltos atrás son más complicados porque, claro, el impulso es mucho menor. Y la rotación cuando abres, no ves el agua, tienes que buscarla por atrás. La rotación adelante aparte es más natural. Tú te doblas hacia adelante, pero no te doblas hacia atrás. Claro. Y aparte que es un salto de parado, que no tienes la ayuda de la salida. Es un salto muy justo para un metro. Es un salto complicado. Este en concreto, todo el metro hacia un metro, uff, es un salto complicado. Pues mira, por si acaso, Kolodi va a saltar hacia adelante con doble mortal y medio y un tirabuzón. Bien. Este bien, uno de los mejores que le hemos visto a Kolodi. No está fino. Y adelante ahí, se ve como baja los brazos, pero lo soluciona sacando la cadera arriba muy bien. Vamos a ver si se anima un poquito el saltador ucraniano, aunque ya le queda poco trecho para hacerlo. Tan solo un salto. Pero este último ha sido bueno, llegando a los 70 puntos, 70,40. Con un total de 290,75 puntos. Ahora mismo se coloca cuarto por detrás de Nico, que está tercero. Aleccijandar, el cancés. Salto inverso. Bien, bien arriba. Es altísimo ese saltador, ¿no? Una fuerza, una potencia arriba. Se le pasó un poquito la rotación. Muy bien, en cualquier caso. Muy buen salto. Impasado. Muy potente, ¿eh? Me parece espectacular como sube. Parece fácil. Lo ves. Bueno, lo ves, ¿no? Seguro. ¿Es cuestión de técnica o sobre todo potencia? No, no. Hay técnica y técnica. Hay coordinación. Que los movimientos sean en el momento y en la medida justos. No es fácil. No es solo fuerza, no es solo fuerza, no es solo fuerza. Pues aquí está Marsalya. Muy contento con su anterior salto. Vamos a ver si puede recuperar posiciones el italiano con este triple y medio hacia adelante. Muy bien. Hacía ese ruido porque el sonido del trampolín no ha dado buen augurio, pero se ha cerrado muy bien y girado muy bien. Muy buen salto. Me ha gustado mucho. Ahí veíamos a Óscar Bertone dirigiendo a sus chicos. Tiene trabajo, ¿eh? Porque el equipo italiano es amplio. Sí. Míralo, ahí está. Bueno, bien. Recupera un poquito ahí Marsalya. 67,50. Siete y medio, siete. Se coloca cuarto. Y ha desplazado ya a Nico. Giovanni Tocci. Está fallando. Ahora le toca realizar un triple mortal y medio hacia adelante. El mismo que Marsalya. Precioso. Sí. Qué buen salto. Aquí no ha sufrido tanto Bertone, ¿eh? No. No, no, no. Fantástico. Giovanni Tocci. Un saltador de Calabria. Vamos a ver la puntuación. De ochos. Ocho y medio. Un total de 72. Se coloca primero. Ya realizó un salto de 72. Tocci, el segundo. Adelante también. Sí. Y el hombre que no falla. Patrick Hausden. Tres inversos. Y tampoco falla este. Es increíble. Es increíble. A sus 32 años, dando ejemplo, ese nivel competitivo que sigue teniendo, desde luego, el talento no lo ha perdido y eso es fruto de mucho trabajo. Supongo que a más edad, el cuerpo sufre más, también es difícil recuperar, ¿no? Sí, pero ganas en experiencia, en perspectiva, en calma, sí, se compensa una con la otra. Fantástico el salto de Patrick Hausden. De nuevo se coloca primero, ya con 358, con 95 puntos. Y Jack Love va a realizar un salto hacia adelante, con tres mortales y medio. Posición encogida. Muy buen salto. La entrada para mí no es muy limpia. Si saltar no tiene la mejor entrada, pero lo compensa con todo lo demás. Es espectacular cómo gira, acaba los saltos antes que nadie. También Ana nos comentaba que a veces los jueces se quedan con la entrada, que es lo último que ven. Pero no tienen en cuenta todo, ¿no? Sí, tienen en cuenta todo. Lo que pasa es que la entrada se cuenta porque es lo último que ve, lo que se te queda en la retina. Esa sensación, ¿no? Sí. ¿Qué te da? Esa sensación de limpieza. Este salto ahora en concreto, 7 y medio, algún 8 se le ve. Está altísimo. O sea, el triple lo termina subiendo todavía. Ningún salto ahora hace eso. Eso se tiene que premiar. Pero la entrada... Pues mira, Hausdín sigue primero, Totsi segundo, acariciando ya el podio y Jack Law se mantiene ahí con mucho sufrimiento. Se mantiene tercero. La cuarta plaza para Molchanov, el ruso. Vamos con el último salto de Nico Bouchier, Agus, que estabas esperando porque dices que él domina este mortal y medio inverso con dos tirabuzones y medio. Sí, 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 sí. Con ese salto, con un tirazo más, en tres metros, se llevó la cuarta plaza ahora a la Copa del Mundo, con ocho, ocho y medio. Se parte desde la octava plaza y si acaba así, pues mejoraría en una, lo que hizo en Glasgow 2018, en el pasado europeo, donde quedó noveno. Yo creo que mejor incluso. Muy bien, mira, Donald. Ay, míralo. Muy buen salto, muy buen salto. Dices que está un pelín atrás con el peso en el trampolín, pero ha sido valiente, sale arriba. Y ha sujetado muy bien la entrada, muy bien Nico. Muy bien, muy buen salto. Qué bonito. Ahí la cabeza la tiene bien, Agus, porque en la preliminar ha pasado de ir de menos a más y aquí lo ha vuelto a hacer. Sí. Pero apenas el primer salto. Sí. Estaría más arriba, ¿verdad? Sí, desde luego, 67, 50. Sí, el primer salto sumale en circunstancias normales por lo menos 12, 15 puntos más. Fíjate, en todos ha llegado a los 60 con un 68 en el tercero, pero claro, el primero un 35. Sí, 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 sí. Con poco coeficiente, una mala gestión, lo pagas, lo pagas muy caro eso, sí. Bueno, de todas maneras, muy bien, muy bien Nico, ¿eh? No se le puede pedir más. Compite muy bien, compite muy bien. Tiene muy buena cabeza. Sabe lo que tiene que hacer. Se concentró. Sí, me gusta mucho, me gusta mucho. Le faltó un poquito de mortal, estoy buscando demasiado la dirección, le faltó el mortal. Gira muy rápido, lo estoy buscando en esto, se le salvó, pero un gustito escaso. No ha sido su final. Bueno, en el pasado europeo de saltos de Kiev, se acabó noveno, Vinko Parazzi. Un gran éxito también estar en esta final. Pero bueno, ha podido abordar esos últimos saltos el sueco. Resutec siempre manteniendo una altísima regularidad. Va a saltar un coeficiente de dificultad de 3,2. Su salto más complicado lo ha dejado para el final. Se denota confianza. Un doble mortal y medio hacia adelante con un tirabuzón. Posición carpada. No, no. Pues mira. Me va a pasar Nico. Sí, está muy fuera, se va buscando la revaluación, pero una vez más vemos como cuando abre el salto, mete la cabeza, no está confiado, cree que no llega. El entrenador polaco, ahí lo veíamos hacer gestos. Sí. Es muy expresivo, lo he visto en nuestras competiciones. Y aunque no entiendo polaco, pero se le entiende todo, ¿eh? Sí, con los ojos, los ojos dicen mucho ya. Una expresión, sí. Mira, 4,5, 5,5. Sí. Es su peor salto, desde luego, para Resutec. El que más coeficiente tiene, volvemos a lo que estamos hablando antes. A veces, a veces, por querer buscar más dificultad, salís perdiendo contra el equilibrio. Vamos con el suizo, Yon Dituá. Y en el mismo salto que Resutec. Bien. Y para mí, gusto, no limpia mucho las entradas, pero bueno, muy buen salto también. Muy buen salto, sí. No tiene coger la verticalidad, bien. Bueno, por ahora van pasando saltadores y Nico está primero, ¿eh? Vamos a ver. Ahora llegará el alemán Timo Bartel. Un salto hacia adentro. Con dos mortales y medio. Posición encogida. También último salto ya en esta sexta y última ronda, en esta final, del trampolín de un metro. Un buen salto para terminar su competición, sí. Me gusta mucho la entrada. Finalmente, intentas, aunque estamos viendo que no siempre, intentas acabar con un salto con el que tengas confianza. En este caso se ve, claramente. El saltador lo tiene dominado. Muy bien, todos siete, siete y medio para 68 con 20. Acaba con un buen sabor de boca esta final Timo Bartel. Ahora se coloca cuarto. Vamos a ir recordando. Nico está primero. Molchanov con un doble mortal y medio inverso. La salida me pareció quizá algo raro, pero luego el salto lo ha solucionado. Estaba de lado. Sí, mira. Seguí a la mano, ¿no? Sí, ha intentado. Ha hecho un movimiento raro. Sí, ha intentado compensar. Estaba cayendo un poquito para el lado, pero luego lo ha solucionado. Un tanto irregular, ¿no? Esta final para Molchanov, para el ruso. Acaba con esa puntuación de 64 con 50. Ahora sí supera a Nico. Por seis puntos. Sí, pero no, no ha ido. Tiene varios saltos. Un salto que me da delante lo cabrió. Cuarenta puntos también, sí. Algo parecido a lo que le ha sucedido también a Colori con muchos problemas. Un salto de baja dificultad, además. Dos tirabuzones adelante. Los tirabuzones bajan el coeficiente de dificultad. En este caso, sí, en el caso de Nico, por ejemplo, ¿no? Que hacía los dos tirabuzones en inversa con 3.0. Pero este es 2.6, ¿no? Este es 2.6, sí. Porque solo realiza un mortal y medio con dos tirabuzones adelante. Un salto fácil, relativamente. Recuerdo que me dijiste ayer de, bueno, fácil para vosotros. Pero sí, es un salto fácil, de poco que eficiente. Ahora veremos, por ejemplo... Alexis. Chandar, que tiene ahora mismo dos tirabuzones y medio, pero es un salto inverso. Sí, sí. Dos tirabuzones y medio, inverso con mortal y medio, el coeficiente sube aquí ya. Era solo ese salto específico. Claro, yo la que veo que introducen tirabuzones, digo, ya se lía. Perdón por este sonido, pero me parece que estaba muy cerca. Ha pasado muy cerca del trampolín, ¿verdad? Me ha parecido. Puede ser, ¿verdad? Sí. Tiene sensación. Sabe la repetición. Yo creo que... Estás frontal y no se verá tanto. Cuando ha abierto la vista ya metí la cabeza ahí un poco. A ver aquí. Sí, ha pasado cerquita. Ha pasado cerquita, ¿eh? Razando el larguero, no se suele decir. Sí, sí, a mí estas cosas me asustan un poco, yo. Te encoge el corazón, ¿eh? A mí sí, aparte cuando sale arriba que dices... Pero es que tú sabes lo que significa que pueda pasar algo. Y si se ha dado cuenta el saltador, porque dices, lo sabe, no lo sabe, sabe que ha salido y se ha echado encima o no lo sabe. Si lo sabe, tendrá cuidado. Si no, a lo mejor levanta la cara o... Uf, vas con las dudas, ¿eh? Se te encoge el corazón, sí. Pues último salto para Marsalia. Doble mortal y medio hacia adelante con un tirabuzón. Posición carpada, 3 con 2 de dificultad. Bien. Muy bien ahora, ¿eh? Sí. Sí, 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 muy muy salto. Y puede recuperar algunas posiciones Marsalia. Vamos a ver. Nota mucho por gente. Bonito marcando ahí todos los elementos. Nota muy grande, sí, me gusta. No ha tenido su día hoy, pero... La preliminar lo ha hecho muchísimo mejor, ¿eh? Pero mira, algunos 8. No está mal, está muy bien, ¿eh? Que ahora ha multiplicado por ese 3,2. Con un total de 73,60. Por el momento se coloca primero. Giovanni Tocchi. Con un doble mortal y medio hacia adentro. Ya instalado en el posiciones de podio en las tres últimas rondas. Vamos a ver este último salto. Muy bien arriba, muy bien. Muy buen salto, sí. Los italianos saben que es podio, ¿no? Sí, sí, desde luego. Es unido de 20. Y vamos a ver, sí, al salto que va ahora Patrick. Housing, por ejemplo, es un salto muy complicado. No está fallando, no está fallando nada, pero... Él de momento hace su parte. Yo hago mi salto bien y ahora el resto que me vengan y me ganen. Medalla segura, desde luego, sí. Pues Italia, yo creo que es el que tiene más medallas, ¿eh? Muy bien, 74,40. Para Giovanni Tocchi. Es el mejor salto de la competición. Absolutamente. Y Patrick Hausding. Un salto también complicado con 3,2. Doble mortal y medio inverso. En posición carpada. No se retenece mucho. Uf, madre mía. Qué carpa, increíble, ¿eh? Madre mía, espectacular, espectacular. Qué bien. Cómo saca la cadera, cómo gira. Sabe dónde está en todo momento. Sí, mira, el técnico italiano felicitando a los alemanes. Porque desde luego es para sacarse desde el sombrero. Mira, en la repetición está un pelín de lado, incluso con el pie. No le ha importado nada. Ha salido arriba. Brutal este salto, que desde luego va a valer un oro. 68,80 para Patrick Hausding. Uno de los saltadores más laureados, desde luego, de la historia. Y además es que lo aborda todo. Un metro, tres metros, sincronizados, plataforma, lo que le echen. Sí, en plataforma creo que ya no salta en individual. No sé, no estoy seguro, pero creo que ya no. Se retiró hace unos años. No se puede saltar todo. Pero vamos, ha ganado, sí. El campeonato de Europa ha ganado todo el oro en todos los sitios. Pues vamos a ver a Jacques Lowe con ese doble mortal y medio hacia adelante, con un tirabuzón. En tres con dos también, de coeficiente de dificultad. Bien. Magnífico. Y la mejor entrada que le he visto en toda la competición. Sí, ¿verdad? La única limpia que le he visto, sí. En las preliminares, quizá tampoco lo ha hecho tan bien. Por una vez le he visto limpiar el salto hasta el final, sí. Hace el salto como lo hace Patrick Hausding, que hace primero el tirabuzón y luego el mortal. Pocos lo hacen así. Sí, muy bien, muy limpio. Y ni adelante, pero vamos, el salto se va a hacer muy bien puntuado. Bueno, para pagar, para acabar la competición con una buena sensación. Preparado para los tres metros, que ahí se la jugarán todos. Sí. Pues mira, ochos, ¿eh? Uy, pero se lleva... Claro, multiplicada por tres con dos. Buenos puntos, pero ha ganado la plata por cuarenta... Setenta y seis con ochenta. Desde luego no logra ahí atrapar a Hausding, que se ha llevado el oro. Fíjate la diferencia con Jacques Lowe. Y Giovanni Tocci, bueno, se tiene que conformar con el bronce. Menos de medio punto, ¿eh? Sí, sí, por muy poquito. Estaban ahí Lowe y Tocci luchando. Y Nico, séptimo al final, a poquitos puntos del sexto, el quinto también, el cuarto incluso, lo tenía a tiro. Muy bien, Nico, ¿eh? Muy bien, ha venido de menos a más. Qué bien. Enhorabuena, Nico, sí. Ha mejorado en dos posiciones lo que hizo en Glasgow 2018. Y magnífica final, ¿eh? Sí, y aparte contento con Nico porque le da fuerza para su prueba dentro de dos días, que tenemos los tres metros. Los tres metros. También deseamos mucha suerte a Alberto. Sí. A ver si se puede meter también en esa final. Seguro, seguro que se saca las primeras. Quedan esos ecos de la Copa de Tokio donde han venido con esa euforia contenida, pero desde luego muy, muy satisfechos. Bueno, pues Agus, ha sido una gran final. Sí. Marçal ya se ha quedado fuera del podio. Sí, por poquito, pero bueno. Pero bueno, esperemos que ustedes también lo hayan disfrutado. Y nosotros seguimos aquí en Teledeporte mañana con más finales, otras dos. Les esperamos a todos. Adiós. Adiós. Adiós.